El día de hoy, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, advierte sobre los riesgos de eliminar la prisión preventiva o oficiosa, argumentando que podría permitir la liberación de más de 60.000 delincuentes y aumentar la inseguridad en México. Expresó su desacuerdo con esta medida, respaldando la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján. Cabe destacar que organismos internacionales consideraron que la prisión preventiva viola los derechos humanos y afecta especialmente a personas de bajos recursos que no pueden costar un abogado. Por otra parte, durante su visita a Chiapas, Xochitl Galvez Ruiz, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, se detuvo en un retén de la Guardia Nacional para saludar a los uniformados mientras transitaba por una carretera del estado. Galvez Ruiz expresó su agradecimiento y su reconocimiento a los elementos de seguridad, destacando su compromiso con el servicio al pueblo de México. Además, ante las denuncias de bloqueo al transporte público para asistir a su meeting, la candidata afirmó que su presencia en el evento no depende de la cantidad de asistentes y que estaría allí incluso si solo una persona la escuchara. Cerramos el día de hoy, amigos de Monitor Expreso, con Jorge Álvarez Maínez, candidato del partido Movimiento Ciudadano, quien se comprometió a cancelar el tramo 5 del Tren Maya debido a su alto impacto ambiental en la flora, la fauna y los cuerpos de agua. Propuso así proteger legalmente la naturaleza, incluyendo manglares, cenotes y cuerpos de agua, así como garantizar los derechos de los seres vivos. Además, prometió transformar el Tren Maya en un medio de transporte completamente eléctrico para reducir la contaminación. Y bajo las mismas condiciones, respaldó la propuesta de un tren de Manzanillo a Guadalajara. ¿Tú qué opinas al respecto?